Vamos a charlar ahora con Sergio Federovizky, que es viceministro de Ambientes, es el viceministro de Juan Cabandié. ¿Qué tal, Sergio? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien. Bueno, primero, ¿qué información tienen ustedes? ¿Cómo está la situación ahora en Corrientes con los incendios? Mirá, la situación está un poquito más aliviada, no demasiado, porque ha llovido algo durante el fin de semana, ha bajado un poco la temperatura, pero sigue siendo una situación crítica, indudablemente. Con el 10% del territorio Corrientes quemado. Aproximadamente, esa es la evaluación que hace la propia provincia, que nosotros convalidamos, sí. Pero con una aclaración que me parece importante, de ese 10% de la superficie total correntina, el 90% de lo que se quemó corresponde a tajonales, pastizales, vegetación baja, y solamente el 10% aproximadamente a forestaciones o a bosques nativos altos. ¿Por qué hago esta precisión? Porque lo distintivo, lo novedoso, lo trágicamente novedoso de este episodio es que lo que se quemaron fueron los esteros de Liberá. Acá no se quemaron las forestaciones principalmente, las áreas que normalmente están asociadas al fuego en la provincia de Corrientes. Acá lo que hubo fue una sequía tan extrema, tan notable, en los esteros de Liberá, que el fuego entró a un ecosistema que normalmente está bajo agua. Ahora, ¿qué pasó en la respuesta del Estado? Hubo mucha controversia en todo esto. En primer lugar, de Cabandié con el gobernador de la provincia de Corrientes, que dice que no fue asistido por el Ministerio de Medio Ambiente, que sí tuvo diálogo con Guado Pedro, por ejemplo, pero no con el Ministerio de Medio Ambiente. Recién el viernes pasado se vio a Cabandié sobrevolando la zona, que no sé si tiene alguna utilidad ir en helicóptero, como hizo también Sergio Berni, desconcertante, de la provincia de Buenos Aires. No sé muy bien qué fue a hacer Berni también a la provincia de Corrientes. A lo que se sumó además durante el fin de semana una iniciativa de Santi Maratea, que es un influencer que recaudó 100 millones de pesos y que generó toda una discusión acerca de cuánto más rápido, más eficaz puede ser alguien con buena voluntad y una red social con llegada a la gente, aunque no soluciona obviamente esto a los problemas de fondo. Pero la verdad es que sobre el fuego en Corrientes se montaron muchas discusiones que no parecen haber cooperado en nada la solución real. Uso muchas preguntas en una sola, María. Vamos a tratar de responderlas todas. En primer lugar, yo respecto de las controversias, a mí no me interesa en este momento ningún contrafáctico y decir si hubiéramos hecho esto, si hubiéramos hecho lo otro, porque no tiene mayor sentido. En segundo lugar, yo personalmente, quizás con menos luces en las cámaras de televisión, estuve hace 14 días reunido, haciendo además una conferencia de prensa con el ministro de la producción de Corrientes, quien está a cargo de los servicios forestales de la provincia, conformamos un comando unificado. Ya en ese momento había 7 medios aéreos de la Nación trabajando en Corrientes, estoy hablando, hace dos semanas. Y hoy hay 10 medios aéreos más 160 brigadistas, solo los que pone el Estado Nacional. Por lo tanto, la discusión sobre si llegamos tarde o si llegamos temprano, me parece que es válida, pero yo la haría más adelante, sinceramente, porque de lo contrario no podemos avanzar nunca. Y al mismo tiempo, creo que es dable discutir respecto de qué le pasa a los estados, no solamente al Estado argentino, en una situación de estas características que es completamente distinta de lo que eran los incendios forestales 30 o 40 años atrás. Estados como Australia, Canadá, Estados Unidos son desbordados por esta situación. Por lo tanto, podemos imaginar que el Estado argentino se tensiona excesivamente en un panorama de estas características. Y respecto de lo de Santimaratea, a quien no conozco, y perdón si suena irrespetuoso, pero me enteré de su existencia en el día de ayer, seguramente por una copión generacional, soy muy mayor, el Estado Nacional está en este momento invirtiendo diariamente en los incendios de corrientes aproximadamente entre 150 y 200 millones de pesos, diariamente, entre brigadistas, medios aéreos, transporte, comida, campamentos, etcétera, etcétera. Entonces, decir alegremente o ligeramente que el Estado es ineficiente porque alguien juntó, mediante la solidaridad, que es muy respetable y lo hable, 100 millones de pesos, que es un montón, aclaro, creo que es temerario. Ahora, entiendo eso porque además no es una... Digamos, obviamente, siempre que hay una tragedia y que moviliza a la gente y moviliza a la solidaridad, es bueno porque siempre hay gente que necesita, al otro lado hay miles de productores que se quedaron sin nada, hay emprendimientos, sobre todo los veterinarios, de catástrofes que están buscando también cómo asistir a los animales, cualquier cosa que movilice a la solidaridad y sume recursos es bueno, además me parece que despierta conciencia también del problema del medio ambiente, etcétera. Obvio, pero eso no necesariamente, perdón la interrupción, no necesariamente eso te vela que el Estado está fracasando, aclaro. No, que el Estado está fracasando es que tenés el 10% del territorio corriente quemado, o sea, el vela... No, ahí discrepo con vos. Por supuesto, no es un éxito, estamos de acuerdo. ¿Cómo evaluamos entonces que en Australia en el año 2020 se quemaron 23 millones de hectáreas? ¿Cómo evaluamos entonces que en Canadá, que se supone que tiene más capacidad que la Argentina para enfrentar este tipo de cosas, se quemaron solamente el verano último, hace cuatro meses, cuatro millones de hectáreas? ¿Cómo evaluamos el servicio forestal de los Estados Unidos, que es, y lo he conocido personalmente, una maravilla, una pieza de relojería, ve todos los años arrasada la mitad del Estado de California? Sí, es un drama en California el tema del agua, yo justo vengo a estar ahí y fundamentalmente tiene un problema muy serio con los incendios y el agua, pero viniendo a la Argentina, digamos, me decía Sebastián Di Martino, yo no soy especialista en esto, ustedes son los especialistas, pero que es de una fundación importante de conservación que funciona justamente ahí en Corrientes, en la protección de los esteros, ¿qué cosas que se pueden hacer para prevenir es que, por ejemplo, las quemas de pastizales se hagan en invierno, cuando es más fácil de controlar? Sí, ahí estamos llegando a un punto interesante, porque la situación adversa en materia climática que estamos atravesando solamente se transforma en un desastre cuando alguien enciende fuego. Si nadie encendiera fuego parece una tontera lo que estoy diciendo. No, bueno, él nos decía que tiene que ver con los rayos, que los rayos prenden sobre los pastizales. No, no hay un solo rayo, no hay un solo registro a lo largo de los últimos 60 días de que un rayo haya caído en la provincia de Corrientes. Todos. Uno puede suponer que es para la explotación, digamos, la insinuación de esto es que es para la explotación ganadera, que alguien quema los pastizales para poner pasto para la explotación ganadera. Yo no insinúo y no voy a caer en la idea de que la culpa es de tal o la culpa es de cual. Yo describo, mi descripción es la siguiente. No existiría la posibilidad de estos incendios si alguien no encendiera fuego. No hay registro de rayos caídos en la provincia de Corrientes en los últimos 60 días, por lo tanto uno puede inferir que la totalidad o la casi totalidad de los incendios fueron originados en la acción del hombre. Algunos intencionales y deliberados, y la justicia deberá investigarlo porque hay algunos datos al respecto. Y otros, quizás la mayoría, producto de la negligencia de la cultura ancestral que mi papá quemaba, mi abuelo quemaba, etcétera, etcétera. Ahí es donde sí me parece que tenemos que reflexionar respecto del papel del Estado. Hace 72 horas nosotros en el Consejo Federal de Medio Ambiente pedimos a todas las provincias que se emitiera una resolución para implorarle a los gobernadores que decretaran una prohibición del uso del fuego para labranza durante el tiempo que durara esta emergencia. Porque la contradicción flagrante es que tenemos una emergencia ígnea declarada en todo el país por el Poder Ejecutivo Nacional y simultáneamente se sigue autorizando una quema. En condiciones verdaderamente imposibles de prever a dónde va a salir el fuego. Y al revés, lo que está pasando, y ya está la oposición, en este caso salió un tuit de Gerardo Milman de derogar una ley que promovió Máximo Kirchner en la Cámara de Diputados que dice que aquellos, digamos, que tengan tierras que sufren incendios no las pueden vender, que es una especie de castigo doble porque con la presunción de que pudieron... No, me parece que es una lectura excesivamente simplificada de esa modificación legislativa de la ley de manejo del fuego. La modificación legislativa es lo que introdujo, y en todo caso debemos discutir la reglamentación para que la haga práctica, es la idea de la restauración. Cosa que, por ejemplo, funciona perfectamente en España con una ley casi idéntica. Es decir, cuando se demuestra que hubo intencionalidad manifiesta en el uso del fuego para cambio de uso... Sí, hay una prohibición de la venta, como un castigo... No, hay una interdicción para que durante el tiempo que dure la restauración del ecosistema original no se pueda afectar, es decir, no se le pueda dar el destino que quería el señor que le prendió fuego. Pero está claro, pero a los que son... Estamos hablando con Sergio Federovski, que es el viceministro de Medio Ambiente, pero aquel que es una víctima a la que se le quema el campo y eventualmente, qué sé yo, no sé, quiera vender para salir de esa situación o estar en una situación económica complicada, ¿se le impone una penalidad? Si estamos de acuerdo, no, no se le impone nada, por eso estoy diciendo que tiene que haber una reglamentación que permita afinar lo que correctamente dice el espíritu de la ley. Yo te hago un ejemplo... Pero todavía no se reglamentó, entonces. No está reglamentada todavía, no está reglamentada esa ley. Te doy un ejemplo opuesto al que vos estás dando. Vos estás dando un ejemplo donde el productor es la víctima y entiendo lo que estás diciendo. Ahora, yo te doy un ejemplo inverso. Aquellos que van y queman, por ejemplo, en las afueras de Villa Carlos Paz, cosas que conozco muy bien personalmente, queman en las afueras de Villa Carlos Paz y lo que hacen es imponerle luego al municipio una resorificación para vender a precio vil algo que después se lotea para un barrio cerrado. Está bien. Eso ocurre. Me imagino que sí, pero digamos... Ahora, cierro con esto una pregunta, Sergio. O sea, yo sé que vos venís del medio ambiente, de años de tener una especialidad en este tema. De repente tenemos un ministro que nunca jamás estuvo vinculado a un tema que requiere cierta pericia técnica, me imagino, conocimiento específico como es el tema del medio ambiente. En el medio, además, de esta situación queda también bastante expuesto una, no sé si impericia, pero por lo menos problema para manejar políticamente un hecho que hizo que ni siquiera que el gobernador estuviera peleando por redes sociales con Cabandié. ¿Qué sentido, digo, cuál es el sentido de tener un ministro de medio ambiente que no es especialista en medio ambiente? No es una decisión que adopte yo, verdaderamente. Es una decisión del presidente de la nación y es perfectamente respetable a quien el presidente de la nación designa como sus colaboradores. Sí creo que progresivamente en el mundo lo que hay es una creciente especialización en la gestión pública de los recursos naturales. Después, la política obviamente decide quién lleva adelante cada una de las cosas. Yo no creo que en este caso sea la falta de experiencia en materia ambiental del ministro Cabandié lo que ha llevado a esta situación. No, está bien, pero en todo caso requiere pericia política que tampoco mostró. No corre por mi cuenta esa evaluación. Bien. Sergio Federovizky, viceministro de Medio Ambiente. Muchas gracias, ¿eh? Al contrario, gracias a vosotros. Hasta luego, buen día. Tres minutos para las nueve de la mañana. Auspicia y el clima.